Si te soy sincero, ahora me siento mejor Sin distracciones llega más dinero Y pienso en mi primero Y yo estoy huyendo Dices que me ama pero son palabras Que se llevo el viento La nota de voces sí que me envía abajo Hoy en día es un silencio Te soñaba despierto pensando en cuando Cambiaría y es cierto Y te tardaste lo siento Y por más que pase el tiempo te quiero Pero me tengo que querer primero Como un cigarro viejo en cenicero Tiraste lo nuestro por un agujero Contigo planeaba hasta salir del guero Y contar nuestra historia feliz Y no puedo, ahora no estás aquí Tampoco quiero, yo no perdono Ya se te fue el vuelo Antes era todo, ya no eres nada Yo estaba pa' ti No pensaste que en mí no llegamos a nada Nunca llegamos a nada Y pa' ser sincero Yo nunca esperaba Que un amor como el nuestro Después de hacer todo llegara a la nada Ya, baby yo no te entiendo Dices que me amas pero son palabras que se llevo el viento Ya, la nota de voces sí que me envía abajo Hoy en día es un silencio Te soñaba despierto pensando en cuando Cambiaría y es cierto Y te tardaste lo siento Mami yo no te entiendo Dices que me amas pero son palabras que se llevo el viento En las conversaciones de la madrugada dejamos lo nuestro Un amor quedó incompleto y ahora yo estoy recogiendo los restos De mis sentimientos Hoy te estoy rechazando a ver si te enteras No escribas, no llames, ni esperas afuera Porque tengo otros planes, no vengan a enredarme Marca territorio y planta bandera Búscate uno nuevo que tenga dinero Que no te moleste y sécale tu juego Sabías bien que jugabas con fuego Mal me trataste y yo no soy un lego Claro que recuerdo las sensaciones bellas La noche junto viendo las estrellas Cuando te lo hacían gimiendo decía No pares, que locura aquella Pero se acabó Ya todo murió No vengas de nuevo que tú lo mataste con tu indecisión Viniste a derrumbar lo que construí Tanto me costó desde que me fui Ahora no hay nada y nada que decir No sé qué carajo es lo que haces aquí Si te soy sincero Ya me siento mejor No tengo pelea y hago lo que quiero Y ahora pienso en mi primero Mami yo no te entiendo Dices que me amas pero son palabras que se llevó el viento En las conversaciones de la madrugada dejamos lo nuestro Antes soñaba despierto pensando en cuando cambiaría Y es cierto Y te tardaste lo siento No tengo que salir de nuevo Ya Ya Hey Este es el gas Este es el payback Dinmelo payback Dicelo k Dicelo k Dicelo k Dicelo k Ya ¡Gracias!